Comunidad de Aldeia Rairema y Jaermera, alericaba energía y electricidad. Comunidad de Aldeia Rairema, su Cuducora y Posto Administrativo Letefojo, municipio de Armera, se da un acceso de energía y electricidad desde la ocupación de la indonesia, ahora. Además, la Comunidad de Siramos preocupa con facilidades de la distancia. La Comunidad de Aldeia Rairema, Moisés Pereira, la situación de la luz de Siramos tiene que usar el solar, no balón tiene que la lamparina solo facilitar y hacer un poco. La oportunidad de ver la Comunidad de Tierra y la Comunidad de Siramos en la ciudad de Rua Núñez y en la ciudad de Rua Núñez. La Comunidad de Aldeia Rairema, conciencia hace 15 minutos y la implementación hace 15 minutos. la Comunidad de Tierra y la Comunidad de Tierra y la Comunidad destat이에 Comunidad de Tierra y la Comunidad de Barkegés Abrea y la Comunidad de Tierra y la Comunidad de Tierra y el gobierno de Tierra y la Comunidad de Tierra Se refiere Josef y familia Cienulores y los habitantes Atusatres sin continuar enfrentando problemas en electricidad y no se luchan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.